Parcero, sírvame pues un trago hermano No te pido, no te pido, no te pido, no te pido Solo te pido que me dé chance de enamorar de tu bebé Si no me siento frente en el alma por pies y celos Princesa, tú, tú eres mi princesa Ay, hey, yo soy tu belleza, me pide el ojo en la cabeza Princesa, tú, tú eres mi princesa Ay, hey, yo soy tu belleza Me pide el ojo en la cabeza Por eso veo, veo, no te pido, no te pido Por eso veo, veo, no te pido Por eso veo, veo, no te pido, no te pido DJ, Rola, Rory Por eso veo, veo, no te pido, no te pido, no te pido, no te pido, no te pido No te pido, 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 no En el hip hop, un rock En el mío, cremos DJ, Rolando DJ, Rolando